Este miércoles, el Hotel Saltillo y el Hotel Central, ubicados frente a la terminal de autobuses sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, fueron clausurados durante un operativo multidisciplinario encabezado por personal del Instituto Nacional de Migración, personal de Protección Civil del Estado, elementos de Policía Operativa del Estado y la Policía Investigadora del Estado. Falta de seguridad en materia de protección civil. Tienen cableado expuesto, extintores cáducos que no están en condiciones físicas de operación, falta el plan de contingencia de su actualización y sobre todo la actualización de la capacitación del personal que trabaja en estos lugares. ¿Se amerita una multa por esta situación? Sí, por supuesto. Por lo pronto es una clausura temporal a reserva de que se presenten a las oficinas de la subsecretaría. Tienen cinco días, lo establece la ley para alegar lo que a su derecho convenga y después se desprende una sanción por no contar por las medidas de seguridad en materia de protección civil. En este operativo, el Instituto Nacional de Migración aseguró a cuatro personas que presumiblemente están violando la Ley General de Población, mientras que dos personas más fueron aseguradas por la Policía Investigadora. Con imágenes e información para RCG Noticias, Ana Ponce. Gracias. 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 Gracias.